Entrada Este es el camión que podemos usar Camión muy lindo Jalerita Super lindo Fanguera Relojitos Esta es la vista de la entrada Las hachas Este es otro camión que también podemos usar Este es el camión de Lidós Este es el camión de Lidós Este es el camión de Lidós Esta es la entrada Vamos a la toma de agua amarilla Este es el otro camión Este es el otro camión El otro camión 23 Este galponcito se puede llegar a usar Hay que hablarlo Esta es la entrada Este es el camino Deja Conmigo Permisi